Calcular la menor capacidad de un tanque que se puede llenar en un número exacto de minutos por cualquiera de tres grifos que vierten. El primero, 12 litros por minuto. El segundo, 18 litros por minuto. Y el tercero, 20 litros por minuto. Como dice, número exacto de minutos, esa menor capacidad tiene que ser múltiplo de 12, de 18 y de 20, o sea que se pueda dividir entre esos números. Entonces, como es menor y también el múltiplo, sería mínimo común múltiplo de esos números. Del 12, el del 18 y del 20. Siempre verificar que están medidos en el mismo tiempo, ¿verdad? En este caso por minuto están. Si alguno dijera por dos minutos, tendríamos que hallarlo en minutos. Primero, listo. Ahora acá, para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿habrá algún número que se pueda dividir entre dos? Sí, ¿verdad? Mejor, a ver acá. Entre dos es seis. Acá nueve y acá diez. Todavía hay números que se pueden entre dos. Acá sería tres. Acá como no se puede entre dos, baja como está. Acá diez entre dos es cinco. Ya ninguno se puede entre dos, pero sí hay algunos que se pueden entre tres. Tres entre tres es uno. Nueve entre tres es tres. Y acá cinco entre tres, como no es división exacta, baja como está. Todavía hay un número que se puede entre tres. Estos que no se pueden bajan, ya casi tres entre tres es uno. Ahora ya ninguno se puede entre tres, pero sí hay uno que se puede entre cinco. Esto, ¿verdad? Cinco entre cinco es uno. Y los unos bajan. Cuando quedan así puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que queda por acá. Dos por dos, cuatro. Por tres, doce. Doce por tres, treinta y seis. Y treinta y seis por cinco resulta ciento ochenta. ciento ochenta por acá. Y como estos números están en litros, entonces sería ciento ochenta litros también. Listo, entonces este sería el mínimo común múltiplo, o sea, la menor capacidad y que puede dividir a cada uno. Y se comprueba porque si divides entre doce, ciento ochenta entre doce es división exacta. También entre dieciocho y también entre veinte. Y listo, ahí termina porque eso era lo que nos pedían, calcular esa menor capacidad. Y listo, ciento ochenta litros. Y listo, ahí termina.